Hola, soy Miquel Lecaro, CEO de AdVivo, una compañía del Grupo Next4team y si tú quieres, te dé tu acompañante en esta inmersión al fascinante mundo de la publicidad programática continuanal. La publicidad programática es ya un presente. En Estados Unidos, más del 85% de la publicidad digital se compra y se vende a través de plataformas programáticas. Si te animas a hacer este curso, vas a conocer y entender en profundidad todos los detalles de cómo se compra y se vende publicidad en el externo programático, incluyendo las plataformas Google y Facebook. ¡Anímate y espero verte pronto!